Bienvenidos y bienvenidas a Literatura y Algo Más. Hoy veremos Continuidad de los Parques de Julio Cortázar. Conozcamos al autor. Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, de padres argentinos. Su padre, Julio José, había sido destinado a la embajada de su país en Bélgica. Luego, su familia se refugió durante la Primera Guerra Mundial en Suiza, hasta 1918, año en que regresan a Buenos Aires, Banfield, donde fue criado con su hermana por su madre y tías a causa del abandono del padre a sus seis años. Estudió en el Mariano Acosta, donde consiguió los títulos de maestro en 1932 y de profesor en letras en 1935. Sus obras, influenciadas por los surrealistas franceses, se reconocen por su intelectualismo y su forma estética, emotiva y sentimental. En sus comienzos, fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges. En 1935, inició la carrera de filosofía y letras, daba clases y publicaba estudios de crítica literaria y su colección de sonetos Presencia, 1938, bajo el seudónimo de Julio Dennis. En los años 40, por problemas políticos, abandonó su puesto de profesor en la universidad y comenzó la publicación de artículos y relatos en revistas literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés, se trasladó a París, donde trabajó como traductor de la UNESCO. De esa manera, en 1951, inició su exilio. Dedicó su vida a viajar, pero residió principalmente en París. Las traducciones de Edgar Allan Poe, entre otros, influyen en su obra, en su colección de cuentos bestiarios, 1951. A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante estos años, donde se destacan Final del Juego, 1956, Las Armas Secretas, 1959, Historias de Cronopios y de Famas, 1962, se hace del famoso en 1963, con Rayuela, una novela vanguardista que reinventa el género planteando una novedosa forma de lectura. También se destacó por sus Misceláneas, o género Almanaque, donde mezcla narrativa, crónica, poesía y ensayo, como por ejemplo, en La Vuelta al Día en 80 mundos, 1967, y, 1962, Modelo para armar, 1968. El viaje que realizó Cuba en los 60 le marcó su camino político. Apoyó a líderes como Fidel Castro, Salvador Allende o Carlos Fonseca Amador, formó parte del Tribunal Internacional Russell, que estudiaba las violaciones de derechos humanos en Hispanoamérica. En su libro de Manuel, 1973, quedó reflejado su compromiso político. En los años siguientes, se destacaron los poemas Pameos y Meopas, 1971, los relatos de Octahedro, 1974, y Queremos tanto a Glenda, 1980, o un tal Lucas, 1979, y Los Autonautas de la Cosmopista, 1983. Este último fue escrito en colaboración con su tercera y última esposa, Carol Dunlop. En 1984, recibe el premio Conex de honor en Argentina. Poco antes de fallecer y de su visita sin reconocimiento y casi oculta a la Argentina, publicó su libro de poemas Salvo el Crespúsculo, 1984, y los artículos Argentina, Años de Alambradas Culturales, 1984, falleció el 12 de febrero de ese mismo año en París. Antología final del juego. Este cuento está incluido en esta antología y se encuentra ubicado en primer lugar. Esto se relaciona con la concepción cortasariana de la literatura, ya que la ubicación del cuento al principio del libro representa una continuidad indefinida que hará juego con el cuento final del juego, que marca la finalización del juego de la lectura, para el lector, y de la escritura, para el escritor, aunque siempre se puede volver continuamente al placer de la lectura. Síntesis. El cuento narra la historia de un hombre en su casa rodeada por un parque de robles, que inicia la lectura de una novela y al llegar a los capítulos finales decide dedicarle un momento especial. Para esto se ocupa de crear un ambiente placentero sin molestias externas y así meterse en la lectura como testigo. Allí se pasa, sin marcas gráficas, a un relato enmarcado, el de la novela que se lee, en donde dos amantes se encuentran en una cabaña para llevar adelante la liberación de su amor a través del asesinato del marido de la mujer. Cuando el hombre se separa de su amada, camina por una alameda hacia alguna casa. Al ingresar, se encuentra con la cabeza de un hombre, que el lector real podrá imaginar que es el mismo del inicio, sentado en un sillón de terciopelo verde, al que se supone matará. ¿Por qué puede considerarse un cuento fantástico? Porque ocurre algo inexplicable desde el punto de vista racional, la intromisión de la ficción de la novela en la realidad del lector ficcional, en un contexto normal que podía pertenecer al campo de lo real. Luego, se produce una vacilación acerca de si realmente ocurre algo fantástico, si hay una explicación racional, vinculada con los sueños, estados de locura o alucinación, etc. No se puede definir con certeza lo que pasa realmente. Se pueden establecer dos tipos de explicación. 1. Explicación maravillosa. El lector ficcional del marco va a ser la víctima de uno de los personajes de la novela que está leyendo. Se puede justificar que el hombre del comienzo y del final es el mismo por su posición en la habitación y, principalmente, por el sillón de Terciopelo Verde. 2. Explicación extraña. El espacio del lector ficcional y el de la novela son diferentes. Esto se puede justificar ya que el primero se encuentra en una casa rodeada por un parque de Robles, mientras que la de la novela está rodeada por Álamos, Alameda. La pista del título. En sentido literal, el título alude a la continuidad de dos parques que se presentan en la historia, el de Robles en la historia del lector ficcional y el de Álamos en el de la novela. Por lo tanto, no se está dando una clave de lectura. Pero, a su vez, también cierra otro sentido, que es el de la idea de continuidad entre el mundo real ficcional y el de la ficción, que lee el personaje aquí, ambos espacios parecen el mismo. Se mezclan como en una cinta de Moebius. No se puede distinguir con certeza cuál es el adentro y el afuera, ya que se presentan como continuidad. ¿Qué es la cinta de Moebius? La banda o cinta de Moebius es una superficie con una sola cara y borde o componente de contorno. Tiene la propiedad matemática de ser un objeto no orientable. Es una superficie reglada. Fue co-descubierta por los matemáticos alemanes August Ferdinand Moebius y Johann Benedict Listing en 1858. El cuento presenta esta estructura ya que no se puede distinguir el espacio del lector ficcional y el de los personajes de la novela. En el cuento se muestran varios puntos en que los universos se van uniendo y mezclando. Por ejemplo, cuando comienza la historia de la novela se usa la palabra testigo en lugar de la de lector lo que pone al personaje dentro del texto. También utiliza páginas para referirse al espacio que recorre. Un diálogo anhelante para que no nos olvidemos que estamos dentro de una novela. y finalmente se puede destacar la postura del hombre del final en su sillón de terciopelo verde como elementos que provocan la mezcla de los dos espacios. Veamos la estructura del relato. Situación inicial Marco Se presenta un hombre que comienza a leer una novela desinteresadamente. La abandonó, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca hasta llegar a los últimos capítulos en donde le da una mayor importancia y se sienta relajado en su sillón de terciopelo verde. Situación inicial Relato enmarcado Se presenta dos amantes que se están despidiendo furtivamente en una cabaña. Esta está muy cerca de una casa. Complicación Relato enmarcado El amante debe ir a matar al marido de la muchacha. Ella intenta inútilmente disuadirlo para que no lo haga. Para esto debe atravesar un parque de álamos que lo conduce a la casa. Resolución Relato enmarcado Marco El amante llega a la habitación del hombre al que va a matar que, sorpresivamente, para el lector, está leyendo una novela de espaldas a la puerta y sentado en un sillón de terciopelo verde. Esta estructura también se puede pensar de forma circular ya que se puede comenzar del final o del principio. Esto se justifica a través de la utilización del artículo definido la y el artículo indefinido una para la palabra novela, puesto que primero debería haber usado una para presentar la novela pero lo hace al revés porque el hombre se encuentra dentro de ella. ¿Qué tipo de narrador presenta el cuento? Cuenta los hechos en tercera persona con focalización cero ya que sabe más que los personajes. Esta voz muestra dos estilos dentro del relato. El primero, desde había empezado hasta ha rellenado en su sillón favorito, se puede considerar que es el de un narrador con un lenguaje directo y llano, sin demasiada retórica para meternos velozmente en la historia del lector que desinteresado lee de su novela. Por otro lado, en segundo, desde ha rellenado en su sillón favorito hasta el final, se puede apreciar un lenguaje poético que irá plasmando una gran cantidad de figuras retóricas a medida que avance en la narración, especialmente en la parte dedicada a la historia de los amantes. La concreción del cambio de discurso se puede marcar a partir de primero entraba la mujer recelosa. El lenguaje poético y sus figuras como ha quedado planteado, el narrador se presenta con un estilo poético a partir de ha rellenado en su sillón favorito que enriquece el significado del texto. Veamos algunas de las figuras que aparecen en él. Prosopopeyas Danzaba el aire del atardecer bajo los robles. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante recorría por las páginas. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. También hay una comparación por el cómo desde la sangre galopando en sus oídos. Metáforas Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba. Absorbido por la sordida disyuntiva de los héroes. En ambas metáforas se podría plantear que sentía como si se adentrara en la lectura. Y Palaje Senderos furtivos Los amantes son los furtivos. Un diálogo anhelante Los que están anhelantes son los amantes. Comparación Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes. Sin écto que su mano izquierda acariciara su cabeza descansaba cómodamente. Imágenes Miraba hacia el parque de Robles visual que su mano acariciara una y otra vez el terciopelo verde táctil y visual. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir la bruma malva del crepúsculo. Visual Campo semántico de la lectura leer novela drama personajes capítulos protagonista ilusión novelesca línea a línea palabra a palabra páginas. Marco Espacio La finca rodeada por un parque de Robles Espacio Cerrado y la cabaña del monte Espacio Cerrado Tiempo Indeterminado La acción transcurre en el atardecer Espacio temporal límite preferido por los relatos fantásticos para que ocurran los hechos sobrenaturales Veamos los personajes El lector de la novela es un burgués que tiene dinero ya que cuando comienza a leer abandona la novela por negocios urgentes Tiene una finca y mayordomo y se puede dedicar a una lectura placentera y ociosa gracias a que ha terminado con sus obligaciones Por otro lado se nos presenta como un lector modelo ya que a los capítulos finales les dedica un ritual que necesita de soledad tranquilidad y comodidad cigarrillos sillón de terciopelo verde favorito Finalmente se puede percibir una relación erótica con la lectura ya que el lector se deja ir en ella gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea su mano acariciaba una y otra vez el terciopelo verde los amantes se presentan como seres pasionales que desean terminar con el secreto de su relación el hombre decide ir a matar al marido de ella por lo que se lo presenta como una persona resuelta y segura ante las dudas de la mujer que intenta detenerlo temerosa de lo que pueda ocurrir como consecuencia bueno eso es todo por hoy hasta la próxima tertulia literaria hasta la próxima Gracias por ver el video.